Música Hola, bienvenidos a la nueva temporada de Sabores Extremos de la Patagonia Mi nombre es Carolina Vázquez y los voy a invitar a conocer esta nueva aventura gastronómica turística Mi nombre es Sebastián Barría, soy chef de cocina Y en Sabores Extremos de la Patagonia conocerán la vanguardia de la cocina mundial con productos de la Patagonia Soy Cecilia Cárcamo, soy chef pastelera Con nosotros podrán conocer maravillosos paisajes endulzados con innovadoras recetas de pastelería gourmet Música Ustedes ya los conocen, la invitación está hecha Pronto para ustedes, Sabores Extremos de la Patagonia Música 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 Música